...para hacer una valoración de todo lo que son los avances de todos los programas, planes, puestos en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por el Gobierno de la Presidenta Cospedal. Sobre todo por todas aquellas medidas que van encaminadas al objetivo principal de nuestra Presidenta, de la Presidenta de Castilla-La Mancha, de María Dolores Cospedal, de recuperar la senda de la creación de empleo y de riqueza en Castilla-La Mancha. La semana pasada conocíamos y por fin se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un ansiado consejo por parte sobre todo de Castilla-La Mancha, porque en él se levantó el veto que el Partido Socialista, que en su momento el Gobierno Socialista tenía sobre Castilla-La Mancha. Esto nos va a permitir refinanciar parte de la deuda que tenemos en Castilla-La Mancha, parte de la deuda que, como todos ustedes, ha sido generada por las políticas del despilfarro, del descontrol del Gobierno Socialista, del presidente Barrera en su momento, y que va a permitir refinanciar esa deuda con la cual se va a obtener liquidez y financiación para poder financiar y saldar las deudas, los impagos pendientes y, sobre todo, poder atender a esas 170.000 facturas impagadas derivadas del Gobierno Socialista y poder también que fluya el crédito para todos los pequeños y medianos empresarios, para los autónomos y para todo ese tejido empresarial de nuestra región que ansía poder cobrar esas deudas y esos impagos pendientes del Gobierno Socialista. Esto, junto con las líneas de crédito ICO, que también anunció el ministro de Hacienda, el ministro Montoro, va a permitir, supone una inyección muy importante para la economía de esta región, lo cual va a suponer que a finales de primavera, a principios de verano, tengamos ese calendario de pagos y podamos atender a esas deudas, a esos pagos que están pendientes y esas más de 170.000 facturas derivadas, como ustedes saben, no de la gestión de la presidenta Cospedal, sino que vienen derivadas de los últimos, sobre todo, de los últimos dos años de la gestión del Gobierno Socialista. Por una parte, tenemos esa buena noticia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de esas líneas de crédito ICO, que junto con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la presidenta Cospedal, junto con la Ley de Emprendedores y también las medidas que fueron aprobadas en el pasado Consejo de Gobierno, esperamos que suponga una inyección muy importante para que en las próximas semanas iniciemos esa senda de recuperación de empleo y de riqueza. Ustedes conocen que junto a esas medidas aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se aprobaron el pasado jueves, el Consejo de Gobierno, un importante paquete de medidas de deducciones y de bajadas de impuestos que van a financiar y van a beneficiar a pymes autónomos, a mujeres y jóvenes. Ustedes conocen que se aprobaron deducciones por nacimiento y adopción de hijos de 100 euros por el primer hijo, de 500 euros por el segundo y 900 por tres o más. También se aprobaron deducciones para el caso de familias numerosas, que van desde los 150 a los 300 euros. Y en el caso de familias numerosas con personas con discapacidad, las deducciones se incrementan entre 300 a 900 euros. También se aprobaron deducciones importantes del 15 por ciento por todo lo que eran donaciones para cooperación internacional y donaciones a entidades de lucha contra la pobreza. Y asimismo, también deducciones de hasta el 15 por ciento, que supone el máximo del tramo autonómico para aquellas donaciones en el caso de investigación y desarrollo científico y para investigación empresarial. Y una medida muy importante ligada a las medidas contenidas en la Ley de Emprendedores, que son las deducciones de hasta 500 euros para el fomento del autoempleo para mujeres y menores de 36 años. Como les decía, toda una serie de medidas que van encaminadas a, por una parte, cubrir esa deuda, esos impagos pendientes, pero también medidas en el ámbito fiscal, tal y como recogía la Ley de Emprendedores, para dinamizar la economía y para el fomento del autoempleo y la creación de empleo a través de nuestras pymes y nuestros autónomos. Medidas que, como ustedes saben, no son fáciles, medidas que son derivadas de una difícil situación económica, pero sobre todo medidas que vienen derivadas por el despilfarro y el descontrol del Gobierno socialista. Y en este sentido, también valoramos muy positivamente, consideramos, y así lo creemos, que los ciudadanos también lo valoran muy positivamente, el anuncio del Gobierno de España, de Mariano de Rajoy, de modificar lo que es la Ley de Transparencia para exigir sanciones penales a políticos despilfarradores. Es decir, sanciones penales a aquellos políticos que gasten por encima del presupuesto, que falseen la contabilidad, que dejen facturas en los cajones y, sobre todo, que tomen decisiones negligentes y gravosas para la hacienda pública, tal y como, lamentablemente, ha ocurrido en Castilla-La Mancha con el Gobierno socialista y con el señor Barreda. Esto supone un reconocimiento del compromiso con la transparencia y con el buen Gobierno del Partido Popular y supone también atender a las demandas de los ciudadanos que quieren que el que la haga la pague y no se puedan ir de rositas. Por lo tanto, no solamente es una buena noticia esa modificación de la Ley de Transparencia para que los malos gestores paguen por sus negligencias, sobre todo porque el dinero público es de todos los ciudadanos y se debe exigir responsabilidad y transparencia en ello. Pero esto no solamente es un principio del buen Gobierno del Gobierno del Partido Popular, supone también un principio y unos valores dentro del propio Partido Popular, porque por ello también se ha incluido una ponencia que se va a debatir. En el próximo Congreso que tenemos en el mes de febrero en Sevilla se incluye una ponencia que es de Código de Buen Gobierno, una ponencia que defiende lo que son los principios de objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y ejemplaridad de los cargos públicos del Partido Popular, porque el dinero es de todos los ciudadanos, el dinero público es de todos los ciudadanos, tenemos que ser transparentes en su utilización y no se pueden malgastar, derrochar ni despilfarrar. Esto es uno de los principios que diferencian al Partido Popular en sus valores, en sus ideas con respecto al Partido Socialista, porque en ese proceso que actualmente tiene el Partido Socialista, en ese Congreso, en esa, ellos llaman renovación, que no sabemos si es tal cual, no estamos asistiendo a ningún tipo de debates ni de ideas. En el Partido Socialista, en su Congreso, en el camino de su Congreso no existen debates ni ideas. Estamos viendo a lo largo de las semanas y a lo largo de estos fines de semana y del pasado con esos congresillos. Solamente existen retos, órdagos, ultimátums y recordatorios y advertencias en torno a nombres y supuestas fidelidades y adhesiones. Lo único que existe es una pelea por el control del corralillo de cada uno. Una guerra de cifras y recuentos. La constatación pública del grado de disidencia y de enfrentamiento interno que opera actualmente de forma generalizada en el Partido Socialista. Y la evidencia de hasta qué punto los secretarios regionales, en nuestro caso Barreda y los secretarios provinciales, Francisco Pardo, no solamente han perdido todas las elecciones en cada una de las circunscripciones, han perdido las elecciones locales, autonómicas y nacionales, sino que también han perdido el control interno y el liderazgo de su partido. Ahora cada uno decide campar a sus anchas, sacar la lista de agravios y el cobro de viejas cuentas acumuladas. En el Partido Socialista están ocupados en sí mismo y no están preocupados por los problemas de Castilla-La Mancha y los problemas de los castellano-manchegos. Están ocupados por mantener su cuota de poder, por saldar viejas rencillas entre ellos y no están preocupados por arrimar el hombro, no están preocupados por ayudar al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente cuando ellos son los principales responsables de la situación en la que tenemos. El Partido Socialista ha de ponerse ya a trabajar, hacer una oposición leal y responsable, porque para eso les han elegido los ciudadanos y ocuparse y preocuparse por los problemas que actualmente existen en esta tierra y ellos han sido los principales responsables de esa situación. El Partido Socialista deberían estar ocupados y preocupados por trabajar, por apoyar ese proyecto de ley de medidas complementarias del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, que ha entrado en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ellos ya han anunciado que van a presentar una enmienda a la totalidad cuando deberían de estar trabajando, porque ese plan contiene una serie de medidas necesarias y las únicas medidas, como bien ha reconocido el Ministerio de Hacienda, que ha puesto de ejemplo a la presidenta Cospedal y a Castilla-La Mancha como ejemplo de medidas para atajar el déficit, el endeudamiento y el paro, y también deberían estar trabajando en esa ley de autoridad del profesorado, que también ha entrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, una ley que va a devolver el respeto y la dignidad a los docentes, una ley que va a permitir que mejore no solamente el clima y la calidad educativa, sino también que va a ayudar y a contribuir a que se puedan mejorar las ratios, las lamentables ratios y cifras que tenemos de fracaso escolar en torno a un 35%, que estaba 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, dada la situación, por lo tanto, dada la responsabilidad que tiene el Partido Socialista en la situación que existe en Castilla-La Mancha, deberían de dejar de mirarse el ombligo y de estar preocupados por su corralito, por su sillón y ponerse a trabajar por lo que los ciudadanos les han elegido y ponerse a trabajar por las responsabilidades que tienen, los cargos que tienen y, sobre todo, por ponerse a trabajar y preocuparse por los problemas que tiene Castilla-La Mancha.